¡Prepárate, Dallas! ¡Prepárate! Porque este viernes y todos los viernes Regresamos baile de los peros porque tú no me dices Y este viernes llega frente a ti Desde la Comarca Lagunera El Poder Urbano Poder Urbano Poder Urbano Poder Urbano En mi Poder Urbano Para que te corte el pelo ¡Es viernes en la Ibuana Discotec! ¡Llegó con todo su poder! ¡El Poder Urbano! Y mezclando toda tu música favorita DJ Flaco y DJ Cat ¡Poder Urbano! Y para que nadie falte La entrada será completamente gratis ¡Toda noche! La entrada será completamente gratis En la Ibuana Discotec Con asientos a Wagner En Dallas, Texas ¡Nosé! Nosé! Vámonos